Tal vez leíste esta historia alguna vez, aunque también es posible que no. Esta es una de esas aventuras de la Brigada SOS que no muchos conocen. Esto ocurrió un poco después del partido de béisbol, y un poco antes del Festival del Tanabata. Hay algo en la palabra julio que me levanta el ánimo. La verdad es que aún queda algo de tiempo hasta que termine la temporada de lluvias, pero espero que algo bueno ocurra durante los escasos días de sol. Ah, Kyung-kun, el próximo domingo, ¿te gustaría ir de compras? Vayan haciendo un hueco en la agenda para el Tanabata. Vamos a hacer algo grande como la Brigada SOS. ¿Algo grande? El Festival de Tanabata suena de fábula. Sí, bueno, le he estado dando vueltas. El problema es que ha sido el fin de semana anterior. Estaba pensando en darle otro barrido a la ciudad el próximo domingo, pero si sigue lloviendo, supongo que habrá que cancelarlo. Jamás en mi vida he agradecido tanto que llueva. Bueno, nos vemos la semana que viene. Igualmente, habría odiado tener que cancelar la invitación de Asahina-san para barrer la ciudad. Eh, entonces, Kyung-kun, ¿a las 10 de la mañana en frente de la estación está bien? Claro, me muero de ganas. Me alegro, hasta entonces. Oh, una cosa más. Solo quiero asegurarme, pero vienes del futuro, ¿no? Bueno, lo pregunto por si... Me preguntaba si me invitaste para volver a hablar sobre eso. Oh, por favor, no te preocupes por eso. Solo me apetece el de compras, así que... Solo hay una cosa que quisiera pedir de... Eh... Que no se entere Susumiya-san. La lúgubre lluvia se mantendrá por un tiempo. Las nubes se mueven con bastante actividad, eh... Eh, Kyung-kun, Kyung-kun, ¿dónde estás? Oh, vamos. ¿Acaso no te dije que no me llamaras Kyung-kun? A mí, tu hermano mayor. Pero Kyung-kun es Kyung-kun. ¿Cuándo vamos a volver a jugar con Haru-gin-ian? Ya te avisaré para jugar otra vez, ¿vale? Y en serio, deja de llamarme por ese apodo. Además, si no hubieses empezado a usarlo, no habría... ¡Ah, esa malcriada! ¿Qué acaso le ha agarrado cariño a Haru-gi? De todas formas, tengo que pensar en mañana. Que no se entere Susumiya-san. Las nubes de aquí empezarán a retroceder. Parece que veremos algún rayo de sol durante la tarde y... Bueno, eso es un poco problemático. Pero supongo que preocuparse no lleva a ningún lado. Sin embargo, tampoco creo que sirva de nada darle demasiadas vueltas. No puede ocurrir nada bueno si ella nos encuentra juntos. Sea como sea. Kyung-kun. Oh, hola, Sahina-san. Buenos días. Lo siento, llego darle. Oh, no te preocupes. Está bien. Acabo de llegar. Oh. Pasar el domingo con una chica tan linda no es para nada un mal pasatiempo, ¿verdad? Bueno, el tiempo es tan malo como de costumbre, pero supongo que era de esperarse. Dicen que saldrá el sol esta tarde. Kyung-kun. ¿Podemos entrar aquí? En esa tienda hay un conjunto de ropa muy bonita. Bienvenidos. ¿Están buscando algo en particular? Kyung-kun. Quería ver algunos de los vestidos. Bueno, ¿qué puedo decir? Es una tienda cursi. Desde luego le va bien a Sahina-san. Oh, qué lindo. ¿Me lo puedo probar? Los probadores están por aquí. Yo nunca habría venido aquí solo, pero esa sonrisa simplemente me llena. Ah, Nagato-san. ¿Por qué? ¿Por qué estás en un sitio así? Ah, pero... Oh, pero si estás lindísima. Te quédate maravilla. Tú misma eres preciosa. No hay razón para que no vayas a la moda. Oh, ¿esa empleada te arrastraste aquí? Me tuve que esconder deprisa. Ajá, ahora lo entiendo. Probablemente, la dependienta la llevó hasta la tienda y la vistió. Sus facciones están bien proporcionadas, como las de una muñeca, así que le queda bien. ¿Eres amiga suya? Sí, bueno... No, espera. Cacha eso. Caray, qué bien se ve. Estaba pensando que luce como un ángel caído en cautiverio. ¿No lo crees? Bueno, ya ha pasado mucho rato. Empiezo a pensar que no había razón para esconderme. No es como si nos hubiera encontrado Haruhi o algo así. No, 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 no. Probablemente debería ir y verme seguro de mí mismo. Oh, ha vuelto tu novio. ¿Eh? Parece que Nagato ya no está aquí. Aunque parece que hay algún tipo de confusión. Sienta muy bien que me llamen así. Acaba de terminar de cambiarse. Por aquí, por favor. Ya puedes salir. Ah, ¿qué opinas? Ni siquiera en broma podría decir que te queda mal. Gracias otra vez por la invitación. Vaya sorpresa, ¿eh? Pensar que nos íbamos a encontrar a Nagato-san. Por un momento pensé que tenía visiones. Ja, ja. Bueno, me has sorprendido más tú, Asahina-san. Ah, Asahina, ¿es posible que te hayas acostumbrado a enseñar tanto por todo el cosplay que haces? Oh, rayos. Es decir, esa tienda. Nunca habría imaginado que iría a una tienda así. Y tú pareces el tipo de chica que frecuenta esos sitios. Así que me sorprendí un poco de que nunca antes hubiese sido. Eso es todo. Ah, ¿y eso? Bueno, nunca me había atrevido y todo el mundo tiene ropa bonita. Así que pensé que si estaba con un chico, tal vez tendría coraje para... ¡Kion-kun! ¿Me escogiste para algo así? ¡Fantástico! ¿O acaso... Oh, eres tú, Koizumi. ¡Qué coincidencia! ¿Acaso estás de compras? Vaya, vaya. Parece que te diviertes. No, no. No es lo que parece. Nos encontramos en la calle. No es una cincita. Ni nada por el estilo. De veras que no es nada de eso. No hace falta que la reprendas con tanto ahínco. Me hace sentirme un poco triste, ¿sabes? Eh, en fin. Nos vemos mañana, Kion-kun. ¿Espera qué? ¡Espera! ¿Y te parece bien? Este tipo. Estoy empezando a odiarte seriamente. Bueno, Asahina y yo nos encontramos en la calle por casualidad, así que... Ah, de acuerdo, pero por favor, vigila lo que haces. Si Susumiya-san los hubiese visto, habría sido un gran desastre. Ah, ¿y qué más da? Me habría escabullido y me habría encontrado con ella más tarde. Sí, ya lo sé. No te tomes muy en serio mis palabras. Considéralas simplemente divagaciones. Ahora mismo, se ven muchas parejas paseando por la calle, ¿verdad? ¿Ves? Esos dos incluso van tomados de la mano y parecen muy seguros. ¿Qué tratas de decir? Oh, nada. Solo son mis divagaciones. Mira, se me ocurre una teoría. Quizá lo que ves es solo una máscara, y si en realidad no son amantes ni nada en especial. Tus divagaciones se están volviendo más extensas y radicales cada segundo, Koizumi. Oh, entonces no hagas caso, por favor. Te has encontrado con mis divagaciones por simple casualidad. Es lo mismo que encontrarse con Asahina-san en la calle. No voy a andar más en el tema por respeto, ¿vale? Ah, y sobre Asahina-san, no es una excepción. Su actitud, carácter y acciones sin duda son adorables, pero no hay prueba alguna de que todo eso no sea una máscara que pone por algún motivo. Bueno, esa es una teoría interesante, aunque lo mismo podría decirse tanto de ti como de Nagato. Me alegro que entiendas las cosas tan rápido. En resumen, nada es puramente transparente y visible, y nadie es una excepción, ni siquiera Susumiya-san. En fin, ya me voy. Siento lo de antes de estar esperando en el café donde siempre nos encontramos. Dios, con todos esos encuentros, el ambiente de cita se ha visto seriamente dañado. Eh. ¿Sí? No, nada. Ahora que lo pienso, ¿en qué estaba pensando cuando me invité en primer lugar? ¿De verdad era una cita o era simplemente ir de compras? No es muy mi estilo, pero las palabras de Koizumi están resonando en mi cabeza. ¡Asahina-san! ¿Eh? Ya veo. La sintió acercarse. La preparación es crucial, tanto para los huracanes como para gente como Haruhi. Pero, ¿por qué siempre se aparece justo en estos momentos? Ja. Ahora que ella se ha involucrado, esto está empezando a ser divertido. Debo de admitir que el atuendo de Asahina-san es realmente parecido a un cosplay. Espera, no. Es de Asahina-san de quien estamos hablando. Seguramente se ponga esos trajes solo como una extensión de ropa linda. ¡Qué demonios! Entrenamiento de integración. No importa lo poco que el viajero de ahora en adelante a usted, afecte el periodo de tiempo cuando se considera su impacto en el futuro. Cuando se produce un viaje temporal, si el futuro, visto como presente por usted, se hace conexiones y viaje en mente o si cambia adecuadamente para acomodarlos, nunca ha sido desvelado o solucionado. Sin embargo, nosotros, los viajeros del tiempo, tenemos que pasar distintos programas de entrenamiento. Esto es un entrenamiento de integración. Debo actuar consecuentemente con esta era. El futuro se construye sobre las acciones diarias. Hoy era un día libre, solo un par de... Pero, la otra parte fue una ola indirecta de mis superiores. Siento haberte mentido. Ya, tranquila. No hay razón para que llores. ¿Qué? No creo que importe realmente el motivo de tu invitación. Considerando que la brigada es tan alocada, desconectarse un poco ha sido un buen respiro. Así que, ¿cómo decirlo? Por favor, no yo... ¿Eh? Ah, ¿hola? Kian, soy yo. Me aburro. Así que avisa la T del mundo. Y diles que vengan al café de siempre. Qué suerte que haya dejado de llover, ¿verdad? Al final, resultó ser un día como cualquier otro. Hoy, Haruhi parece tener el ánimo por las nubes. ¡Waja! Aunque eso parece ser porque nos reunimos tan rápido después de que ella nos llamó. Ustedes dos están lindísimas. ¿O es acaso porque estamos mejor vestidos de lo habitual? Decidimos que a Sahina San le contara que había resultado que ella ya estaba en el café. Yo, por otro lado, me había quedado fuera perdiendo el tiempo bajo el sofocante y abrasador calor. Y había entrado en la tienda por un segundo para ver cómo todo iba bien en el mundo. Me siento vacío. ¿Vamos a ir por la ciudad otra vez, buscando algo misterioso? Quiero comprar ropa nueva. ¿Vienes conmigo? ¡Ey! Esto me gusta. Oh, vamos. Con tres mujeres aquí, el parloteo es inaguantable. Pero aún así, Haruhi tiene sus cosas lindas. ¡Piongun! Mira aquí, por favor. Ir a comprar ropa porque las otras dos chicas iban bien vestidas. ¿Qué no daría para que fuese tan simple todo el tiempo? Durante un fugaz instante, pensé sobre el motivo real de sus lágrimas. Vamos a darte una sorpresa. Fue triste que no fuera más como una cita. Habría sido bueno que fuera algo normal como eso. ¡Wow! Te queda muy bien. ¿Eh? Hmm. Eh, ¿acaso, acaso dije algo malo? ¿Qué ocurre, Sahina San? Eh, no, no. No pasa nada en absoluto. De verdad. De verdad que no las entiendo para nada. ¿Cómo demonios piensan? Ah, supongo que es imposible tratar de entender a Haruhi. En fin, ese fue el final de esta pequeña aventura. Después de eso, Haruhi llegó con sus ideas locas para Tanabata. Pero esa es una historia que ustedes ya conocen.